Mi óptica en calle Terraza 51 y Centro Comercial Carrefour de Estepona y calle Bolivia 19 de Sabinillas patrocina este espacio. Para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Estepona ha programado tres jornadas de actividades conmemorativas que comenzarán el jueves con la entrega de premios del 18º Certamen de Carteles realizados por los alumnos de secundaria de la localidad. Este acto tendrá lugar a las 10 y media de la mañana en el Centro Cultural Padre Manuel. El viernes 25 de noviembre las actividades comenzarán con una mesa informativa en la calle Real de 10 a 14 horas y continuarán con el acto institucional previsto para las 12 y media del mediodía en el Orquidario con la participación de las autoridades municipales en el que se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género. Además este recinto mantendrá durante tres noches una iluminación de color morado en homenaje a las mujeres fallecidas por este motivo. Los actos culminarán el lunes 28 con un ciclo de conferencias en el Centro Cultural Padre Manuel a partir de las 12 del mediodía a cargo de la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la subdelegación del Gobierno Elena Mendoza y el coordinador de la Delegación del Gobierno de Andalucía Joaquín Pérez de la Peña.